vamos a poner la minex color humo en el camaro la mano lo despegan, aqui trae la para pegarlo esto lo vamos a pegar ahi vamos a ir poniendo lo que es la minex puede ser con el dedo, lo vamos a ir pegando poco a poco para que esto vaya agarrando algo chido ya con una pistola de calor pues igual lo van moldeando lo que son las orillitas para que vaya quedando chido, se fijan alla va esta madre va quedando perro ahi una vez ya puesto ya con la pistola de calor pues tenemos hasta una navaja de un filo cortar por la pura orillita para que esto quede chingon si se fijan cuando esta capa la que pega después vamos a quitar esta otra capa esta es la capa protectora para que para que no quede rayado cuando ya la pones para eso es esta otra capa es una capa protectora si se fijan pues ya ahora si con la navaja de un filo le quitamos todo y ahora si vean la diferencia la de la minex color humo y la natural vale no